Ah, Mia, ¿nadie te dijo que no deberías enviar mensajes de texto en clases? O lo que es más importante, nunca dejes un delicioso bocadillo desatendido con Amy en las inmediaciones. Sí, ella se está comiendo todas las galletas. Hasta la última. Oye, Amy, ¿qué masticas ahí? Espero que no sean mis galletas. ¡Oh, no! ¿Cómo pudiste? Tenía ganas de comerlas todas a la tarde. Eso es todo. Oficialmente no estás invitada a mi fiesta de cumpleaños el próximo fin de semana, Amy. Ah, otra mañana gloriosa. Es hora de cepillar mis preciosos dientes. Anoche comí pollo con ajo, así que esta mañana será necesario un montón de aroma a menta. Esperen un minuto. Eso me recuerda... Nunca tuve la oportunidad de vengarme de Amy por comerse mis preciosas galletas el otro día. Y conozco la venganza perfecta. Toma una galleta Oreo y retira su relleno. Continúa y pon un poco de pasta de dientes blancas sobre la galleta para que se vea como el relleno normal. ¡Mmm! Pon las mitades de la galleta juntas y empújalas una contra la otra. Parece una galleta normal, ¿verdad? ¡Oh, buenos días, Amy! ¡Hola! Muy bien, tengo mi cuaderno y mis... galletas. ¡Amy! ¿Quieres una de mis Oreo? ¡Ah, da! Gracias. ¡Mmm! ¡Mmm! Esto tiene un extraño sabor a menta. Y no de una buena manera. Rápido, alguien traiga un cubo de basura aquí. Esto no puede terminar bien. Esta próxima broma escolar involucra tres de mis cosas favoritas. Coca-Cola, salsa de soya y Sprite. Pero primero, mezclemos un poco las cosas, ¿de acuerdo? Sigue adelante y vierte Sprite en un vaso vacío. Pero llénalo solo hasta la mitad. A continuación, vierte un poco de salsa de soya. Sí, has oído bien. Una vez que tome ese color oscuro, solo detente. Ahora, eso se parece mucho a un vaso de Coca-Cola, ¿no es así? Será mejor que hagas una prueba de sabor, Vicky. Sí, sin dudas, Coca-Cola. Una vez resuelto el problema, sigue adelante y vierte la mezcla de Sprite con salsa de soya en una botella de Coca-Cola vacía con un embudo. Asegúrate de llenarla toda hasta la parte superior para que se vea como un auténtico refresco. Bien, parece que estamos listos. Ahora, coloca la tapa y prepárate para una broma seria. Buena suerte, Vicky. Oye, mía, ¿qué haces? Solo voy a sacar mi Coca-Cola helada de aquí. Oh, eso se ve muy bien en este momento. Oye, ¿está bien si toma un sorbo? Por supuesto. Oh, sí, ven aquí. Oh, diablos, espero que estés lista para la zona de salpicaduras. Oh, definitivamente vimos venir eso. Oh, eso se ve bastante mal, chica. Pero las buenas noticias, ya cubriste tu ingesta de sodio para el día, mía. Por fin, tiempo para mí. Miren esa carita. Muy bien, manos a la obra. ¡Armar! La primera parte es la más difícil. Quisiera un poco de azúcar. ¿De qué otra forma me concentro? ¿Dónde pondré a este amiguito? Los amantes de los rompecabezas son pacientes. Pero vale la pena al terminar. Me pregunto dónde... ¡Sí, la encontré! Kevin lleva una eternidad con eso. Solo falta una pieza. Tiene que estar por aquí. No puede ser. ¡Es mi oportunidad! ¡Ay, me asusté! ¡Listo! ¿Cómo puede ser? ¿No acabo de poner esa pieza? Ni siquiera sospecha. Tomaré otra. ¡Cielos! ¿Me estoy volviendo loco? Juraría que ya puse esa. ¡Qué raro! ¡Genial! ¡Está tan confundido! ¿Y esa risa? ¡Claro! ¡Es Sofía! ¿Te crees muy lista? ¡Encontré tu pieza! ¡Ya, ya me iba! ¡Qué alivio! ¡Pensé que el almuerzo nunca llegaría! ¡Hola, Sofía! ¡No es gracioso! ¡No opino igual! ¡Ya sé! ¡Solo un pequeño tirón! ¡Ya basta! ¡No te vayas! ¡Lo siento! ¡No puedo controlarme! De hecho... ...tengo otro truco bajo la manga. Abre un paquete de ketchup... ...y mételo en tu boca. ¡Oh, eres tan adorable! ¡Muy bien! ¡Tú lo pediste! ¡Cielos! ¡Eso es sangre! ¡No te golpeé tan fuerte! ¡Kevin! ¿Estás bien? ¡No te mueras, por favor! ¡No te preocupes! ¡Un poco de ketchup no mató a nadie! ¡Oh, vamos! ¡Fue gracioso! ¡Algunos no soportan las bromas! ¡Hola, Kevin! ¿Puedo sentarme? ¡Claro! Si no te molestan las bromas... ¡Hola, amiga! Lamento la demora. Solo déjame revisar mis correos. De acuerdo. Debo contarte algo increíble que me pasó. Ah, ¿Lily? ¿Me escuchas? ¡Hola! ¿Alguien en casa? Bien, dejaré de hablar. ¡Oh! Mi hermana me llama. ¡Hola! ¿Qué hay? ¡No, no estoy ocupada! ¡Cuéntame! Comer con una amiga que habla por teléfono no es agradable. Cielos, ¿está contándole la historia de su vida? Ni siquiera tengo comida para distraerme. ¡Hola! ¡Hola! ¡No te escucho! ¡Hola! Creo que se cortó. ¡Sí! Batería agotada. ¿Crees que hay un enchufe aquí? ¿Acaso Lily olvidó que Amy sigue ahí? Bueno, puedo seguir lamentándome o hacer algo más interesante. Esta broma es súper fácil y muy ingeniosa. Solo debes usar una imagen de un enchufe, como esta. No olvides poner cinta de doble faz atrás. Solo pégala a la pared y espera a que suceda la magia. No encontré un enchufe. Bueno, yo sí. ¡Oh! ¿Cómo es que no lo vi? ¿Eh? ¿Por qué no entra? ¡Ja, ja! Muy graciosa, Amy. Bueno, parece que tendrás que hablar conmigo. ¡Bien hecho, Amy! ¡Oh, oh! Olvidaron quitar la imagen. Ya sabemos qué ocurrirá. Oigan, algo anda mal. Vamos, ¿por qué no entra? Amy, mira, tu enchufe. Vaya, esta broma no se agota, ¿o sí? Aprovechar el domingo para limpiar un poco siempre es una buena idea. Muy bien, ya casi termino. Ah, Amy, ¿vas a ayudar a tu amiga? Parece que su teléfono es mucho más interesante que limpiar. ¿Para qué gastar energía si tu amiga obsesiva del orden va a encargarse? ¡Uf! Estoy agotada. Tal vez porque soy la única que limpia. Oye, Amy. ¿Qué? ¿Me harías el favor de aplastar la basura de ahí? Después de todo, acabo de limpiar. Por favor. Bien hecho, Amy. Es lo menos que puedes hacer por tu amiga. ¡No sabía que tenía agua! ¡Oh, cielos! Esa broma fue asombrosa. Y también dejó todo un desorden. Ahora mi calcetín se empapó. ¡Te odio, Lily! Bueno, parece que Amy sí ayudará a limpiar. Hice un desastre. Pero sí que valió la pena. Tal vez el próximo domingo puedas ayudar a limpiar. ¿No, Amy? ¿No? Muy bien, señor Bigotes. Hora de dormir. Ah. Solo debo encontrar una posición cómoda. Esto no se siente bien. ¿Qué haces aquí? ¡Haz eso en tu propia cama! Podría jurar que dejé mi toalla aquí. ¡Gracias, David! ¡David! ¡El baño está ocupado! Fácil, tardo otros cinco. ¡Aquí están! ¡David! Siempre con ese estúpido teléfono. ¡Me estoy volviendo loca! Estas fotos son increíbles. ¡Este oso bebe leche de un vaso! ¡Fascinante! ¡Suficiente! No puedo soportar más esto, David. ¿Por qué es tan sucia esta cosa? ¡Asco! Debo ir por servilletas. ¡Olvidaste tu estúpido teléfono! ¡Un momento! ¡Él de verdad dejó su teléfono desatendido! ¡Hora de divertirme un poco por mi cuenta! ¡Un golpe rápido! ¡Y el teléfono estará en desuso! ¡Pero no soy tan malvada! ¡Una simple envoltura servirá! ¡La clave está en muchas, muchas capas! ¡Muajajajajajajajajaja! ¡Vaya que se siente bien ser mala! ¡Mis manos están bien limpiecitas! ¿Dónde está mi teléfono? ¡Ahí mismo, tonto! ¿En toda esa envoltura de plástico? ¡No te preocupes, teléfono! ¡Te salvaré! ¡Bastante pegajoso, ¿no? ¡Unas tijeras podrían ayudar! ¡No merezco todo este tormento! ¿Dónde están esas tijeras? ¡Esto no puede estar pasando! ¡Todo está envuelto! ¡Ayuda! ¡Esto no puede estar! ¡Hola! ¡Leonado! ¡Gracias!